Para nosotros, como ganaderos, especialmente el agua, 100% agua. Más otros recursos, pero ahorita va a ser nosotros, el puro ganado, pura agua. Y es la agua que queremos y es la que nos va a subir para arriba el ganado. Porque le han metido mucho ensuciadmo a este proyecto, y ahora que ya en realidad, pues no hay ni con qué palabras agradecérsela. Hoy me da mucho gusto estar aquí en Nayarit. Dos grandes proyectos que vamos a impulsar para la actividad primaria de Nayarit. Pero que hoy vengo a comprometer, porque es un proyecto que sin duda va a transformar y va a apoyar de forma muy importante la actividad primaria, la ganadería, la actividad acuícola y sobre todo la agricultura del Estado de Nayarit. Vamos a construir el canal centenario para el Estado de Nayarit. Esto significará... Una de las mayores promesas del gobierno de Enrique Peña Nieto fue llevar a cabo la construcción del gran canal centenario en el Estado de Nayarit, con el fin de que los campesinos les rindiera al doble la producción en sus parcelas y ellos se convirtieran en empresarios agrícolas. Sin embargo, el grandioso plan se fue apagando en cada una de sus etapas y a la hora de construir, el presupuesto solo alcanzó para que la empresa constructora Tradeco avanzara solamente el 10% de toda la obra general, a cambio de más de 48 millones de pesos. El canal centenario iba a ser la gran obra del siglo en materia de infraestructura en Nayarit en el periodo de Enrique Peña Nieto, con 58 kilómetros del canal central y 319 kilómetros de los secundarios, que regarían 43.000 hectáreas de tierra agrícola en beneficio de cuatro municipios en el Estado de Nayarit. La propaganda del gobierno federal y estatal señaló que esa obra cambiaría la pobreza por la riqueza, ya que convertiría a los campesinos nayaritas en verdaderos empresarios agrícolas y de la tierra saldrían hasta dos cosechas por año. Este gran canal debía entrar en operaciones a finales del año 2017, pero solamente fue un sueño del gobierno federal y estatal, ya que el dinero que tenían contemplado para el proyecto no les alcanzó y la dejaron en el abandono, solamente avanzaron el 10% de la obra en general, mientras los campesinos se quedaron esperanzados con este gran proyecto único en el Estado de Nayarit. La obra ya estaba en el abandono, mientras Luis Videgaray, quien era el secretario de Hacienda y Crédito Público, alababa los logros de la administración peña nietista. Bien, señor secretario, preguntarle que me haga favor de mencionar 10 obras de infraestructura de gran calado que se hayan construido con este endeudamiento adquirido a lo largo de los tres años. Le puedo citar ejemplos de obras que están en proceso, obras que se están construyendo, por supuesto, de gran calado. El canal centenario en Nayarit, una obra hidráulica muy importante para el sector agrícola. Las obras están ahí, se están construyendo, pero son obras que están en proceso. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, visitó la zona donde se encontraba la obra abandonada. Y esta fue su reacción. Y ahora estamos en esta visita de trabajo para supervisar la construcción de este canal centenario. Aquí quiero destacar que cuando llegamos a la presidencia, encontramos muchas obras en proceso, inconclusas en lo relacionado con la salud, con la educación. Esto es centros de salud, hospitales abandonados o no terminados, escuelas, caminos, puentes, trenes. Y también este tipo de obras, canales para riego, presas. Y se entregaron empresas que no cumplieron y ya no hubo presupuesto suficiente y se abandonó la obra. Entonces, tuvimos que tomar decisiones. Si continuábamos con las obras o no, se invertía más dinero. Cuidando siempre, no dedicar dinero bueno al malo. Es decir, no desperdiciar el presupuesto. Este fue el caso de este canal centenario. Hicimos una evaluación, era poco lo que se llevaba. Y nos demandaba, pues, alrededor de 8 mil millones de pesos para terminarlo. Y decidimos seguir con la obra, que estaba abandonada. Este proyecto representa para mí una obra que nunca la habíamos, que soñábamos, pero que creíamos que nunca la íbamos a tener. El canal centenario significa muchas palabras para nosotros, como ganaderos, especialmente el agua, 100% agua. Más otros recursos, pero ahorita va a ser nosotros, puro ganado, pura agua. Y es la agua que queremos y es la que nos va a subir para arriba el ganado. Porque le ha metido mucho ensucioso a este proyecto. Y ahora que ya en realidad, no hay ni con qué palabras agradecérsela. Con la decisión del gobierno federal de continuar con esta magna obra, ahora lo construirá el Ejército Mexicano. Esta obra permitirá la incorporación de 43 mil hectáreas al riego, en beneficio de más de 7 mil productores de la zona. Con ella, las zonas de cultivo tecnificadas de Nayarit crecerá cerca del 60%. Y lo más importante, se estima que el proyecto permitirá quintuplicar la producción estatal de maíz, triplicar la producción de arroz y aumentar dos veces y media la producción de frijol. Se trata de una gran obra de infraestructura hidroagrícola. El canal principal tendrá una longitud de 60 kilómetros aproximadamente. Podrá conducir 60 metros cúbicos sobre segundo de agua. La red de canales de distribución tendrá una longitud de 320 kilómetros. Además, se construirán 540 estructuras de control, sifones y alcantarillas, un sistema de drenaje y una red de caminos de acceso de 430 kilómetros. El día de hoy, la construcción del gran canal centenario en el estado de Nayarit, sigue avanzando para tenerlo listo lo más pronto posible. Y de esta manera, el sueño de cientos de campesinos productores se haga realidad. Como vemos, un gran proyecto a beneficio de los pueblos de Nayarit. Los anteriores gobiernos lo usaron para saquear el dinero del pueblo. Pero ahora, se busca el beneficio a los campesinos de los pueblos del estado de Nayarit. Al decidir continuar con esta obra, se le pidió a la Secretaría de la Defensa que participara. Y esto es una garantía. Esto nos da mucha tranquilidad. Porque lo que se está invirtiendo, se está aplicando. Está rindiendo el presupuesto. Y estoy seguro que, en este sexenio, antes de que concluya nuestra labor, nuestra función, pues vamos a terminar esta obra. Con los 8 mil millones de pesos de inversión, para mejorar la producción agrícola, pecuaria, en beneficio de ejidatarios, de pequeños propietarios, de cerca de 45 mil hectáreas. Es, en efecto, la obra hidráulica agrícola más importante del gobierno. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.